Ahora que me llamas para ver si ya no estás Ocupando mi almetera si te he podido olvidar Y tú vuelves pa' decirme lo que te pasó De que el amor se te gastó y no podrías continuar Y hoy le deseas un nuevo amor pa' mi vida Y qué vida, si a mí la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo solo vivo si a mi lado estás Amor Pa' que me dices cosas sin sentido Tú sabes que sin ti solo respiro Yo solo vivo si a mi lado estás Amor Y tanto te he llorado que hasta la soledad Te he criticado sin parar Diciéndome que basta ya Y ahora vuelves pa' decirme lo que te pasó De que el amor se te gastó Y no podrías continuar Y hoy le deseas un nuevo amor a mi vida Y qué vida, si a mí la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo solo vivo si a mi lado estás Amor Y qué vida, pa' que me dices cosas sin sentido Tú sabes que sin ti solo respiro Yo solo vivo si a mi lado estás Amor Quiero que el tiempo cure mis heridas Que esta oscuridad será clara otro día Que me trajone pa' que llene mi vida Y qué vida, si a mí la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo solo vivo si a mi lado estás Amor Y qué vida, pa' que me dices cosas sin sentido Tú sabes que sin ti solo respiro Yo solo vivo si a mi lado estás Amor 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 El programa que llegó para quedarse No puedo hablar, solo sentir como atreveses todo mi cuerpo Y tú que sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que quede claro por esta vez, que solo eres tú Solamente tú, la que con tu futuro entiende mis palabras Te amo a mi locura, la que me contira con una sonrisa Grita de tus labios, la que entrega todo sin pedirme nada Solo que te ame, la que en silencio logra todo en ti Solo mi amor, por un beso Quisiera vestir tu cuerpo de caricias que llevo dentro Y disfrutar de un poco más hasta perderme por un momento Y tú que sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que quede claro por esta vez, que solo eres tú Solamente tú Solamente tú, la que con tu futuro entiende mis palabras Te amo a mi locura La que me doña con una sonrisa Grita de tus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que te ame La que en silencio logra todo en ti Solo que te ame La que en silencio logra todo en ti Por un beso Por un beso Me voy a la calle Otras miradas se tropiezan y se asustan Y en mis instantes se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulos Este hombre contigo y esa mujer que no conozco de mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Pues no están solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus amigos Inventándote Cuanto tiempo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú En la falta de otros labios Saboriándome Saboriándonos Tan lejos y tan cerca Te entrego mi cuarto Con el deseo de convertirte en fantasía Y entre tus manos Con tus manos Me acaricié Y sin ti pero en ti Me vuelvo loco Este hombre contigo Y esa mujer que no conozco de mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solo Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus amigos Inventándote Cuanto tiempo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú En la falta de otros labios Saboriándome Saboriándome Tan lejos y tan cerca Música Extremo a extremo